Episodio 39 ¿Adónde nos llevas, Horenhov? Al palacio de Akinatón, lo ordena el faraón Todo está listo, comandante Andando, ¡vamos! Horenhov, ¿puedo hacerte una pregunta? Eminencia Nekmahu, pregunte, yo responderé ¿Por qué crees que Amenhotep, o como tú llamas, Akinatón, pretende ver a unos ancianos como nosotros? Para enjuiciarlos Él pretende hacerlos confesar sus pecados frente a la gente de Egipto Hay un rumor entre la gente de que Amón hablaba y de que era un dios viviente, y no una estatua Akinatón quiere saber cómo es que Amón hablaba Yo le responderé a Akinatón con mucho gusto Pero quiero saber por qué tú, que eras nuestro amigo, y que pudiste convertirte en comandante gracias a todo nuestro apoyo Akinatón, nos dejaste solos en esto Es algo que no logro entender, esperábamos que tú nos ayudaras Aún venero a Amón como mi dios, y soy fiel a ustedes también Pero debo obedecer a Akinatón, antes que a Amón Porque él es el hijo de Dios Todo faraón egipcio es como un semidios para nosotros Akinatón es el gobernante de toda la gente de Egipto, y eso me incluye a mí también En verdad me gustaría poder hacer algo por ustedes, pero realmente no puedo ¿Sabes quién va a ser el encargado de juzgarnos? Creo que Yusar Sif Yusar Sif no va a detenerse con nosotros ¿Por qué no nos deja morir solos y ya? Veneren al único Dios por todas las bendiciones que ciernen sobre nosotros Si no fuera por la piedad del único Dios, nunca nos hubiésemos preparado para la época de hambruna que nos acosó antes Nadie sabe qué hubiera sido de nosotros Miren lo seco que está el lecho del río Nilo Miren cuán secas están las granjas y las llanuras fértiles Tanto ustedes como yo estaríamos así ahora Ahora la gente de otras regiones necesita nuestra ayuda Si no fuera por la gentileza de Dios, ustedes estarían tan desesperados como lo están ellos Por eso, sean agradecidos de estas bendiciones Ahora que ya no veneran más a los ídolos de piedra fría y a los símbolos de la ignorancia Es tiempo de que veneren al único Dios Hemos ordenado que el único Dios también debe ser venerado en el templo de Amón Así Él podrá iluminar nuestros corazones con la luz que se desprende de la fe Admito que eres fuerte Más fuerte que yo Usted siempre será mi maestro Sánchez Muévelo ¿Rodamón? Sí, su excelencia Soy Rodamón ¿Dónde has estado, Rodamón? En guerra con los países del norte desde hace algunos años Con el comandante Joren Quiero que te mantengas a mi lado de ahora en más ¡Mueros fáciles! ¡Mueros difíciles! ¡Mueros difíciles! ¡Volta a Dios, José! ¡Volta a Dios, José! ¡Volta a Dios! ¡Volta a Dios, José! ¡Volta a Dios, José! ¡Esperaremos! Tama, Tiameni, ¿dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Esta es la casa de nuestro querido señor José. Yo la traje aquí, señora. Eres Asenat, ¿no es así? ¿La esposa del profeta José? Yo creí que mi amor por José era infinito e interminable. Pero por lo que sus damas de compañía me han dicho, creo que debo aprender de usted sobre el amor. Casi treinta años de llanto, suspiros y espera. Treinta años de separación y reproches. Juro por Dios que... admiro mucho su amor y paciencia, dignos de una mujer pura. Has de saber que mi amor no es tan puro como dices. José es demasiado superior como para que una pecadora como yo merezca su amor y dedicación. Mi amor estaba manchado por la lujuria y los deseos carnales. No era algo puro. Y he sido castigada a causa de eso. No estés tan segura de saber todo sobre mí. Treinta años de engaños y mentiras. Treinta años de escuchar insultos. De ser humillada. Treinta años de llorar desconsoladamente. Treinta años buscándolo por las calles. Treinta años persiguiendo una meta inalcanzable. Fue el castigo que tuve que soportar, pero... no me he quejado nunca. Solo sé lo que he aprendido en estos pocos momentos a su lado. Lo que he escuchado de su boca y de sus damas de compañía. No me culpe por no conocer su historia. Y las cosas por las que ha tenido que atravesar. No es culpa mía. Debemos descubrir por qué José no sabía nada de usted. Deberá responder por su falta de interés. No, no hables, por favor. No seas cruel con José, Asenat. Espere un poco. Volveré lo antes posible. ¿A dónde ha ido Yusar Sif? Su excelencia está en el gran salón con el faraón Akenatón. Ven conmigo. Asenat. Espera. Asenat. Está bien, señor. ¿Cómo podría saber, José, por todo lo que he pasado? Él es amigo y sirviente de toda la gente. Está rodeado de problemas, tristezas y dolores ajenos. No tiene tiempo para pensar en mí, la vieja Zuleika. Escuché que cada vez que estabas en el templo, Amón le hablaba a la gente. Y que cuando no estabas, Amón guardaba silencio. Ustedes creen que Amón, escondido penosamente por los sacerdotes, podía hablar. Es algo que suena muy extraño. Los engaños solo sirven con la gente común e ignorante. Pero con el señor Yusar Sif no hay trucos. Es verdad que era yo, quien hablaba con la gente, desde una abertura cercana a Amón, solo cambiando un poco mi voz. El eco que resonaba en el templo hacía que algunas personas creyeran que la voz que se oía era Amón. Pero era solo yo. Eres realmente muy astuto, Anahmahu. ¿Por qué no usaste esa astucia en favor de las personas que iban al templo? Una mentira repetida tantas veces, hace que el que la dice también acabe creyéndola, aunque sepa que no es verdad. La repetición nos llevó a pensar que Amón era realmente un dios. El dulce sabor de la hipocresía y la estupidez de la gente fueron muy tentadores, y nosotros caímos en esa tentación. La gente quería seguir así, y entonces la usamos a nuestro favor. ¿No crees que la estupidez de la gente es otra mentira que te has creído debido a tanto repetirlo? La gente no es estúpida. Creyeron tus mentiras, porque les ocultaste la verdad. Si les ofrecieras el lado bueno y el lado malo al mismo tiempo, verías qué escogen ellos. La señora Senat, esposa del gobernador de Egipto, pide su permiso para entrar. Dile que puede entrar. La señora no necesita mi permiso. La señora no necesita mi permiso. Perdone, ya que quiero expresar una queja a él ante la emperadora Kenatón. Asenat, hoy es el juicio a los sacerdotes. ¿por qué no dejas el mío para otra ocasión? Esto es urgente. No puedo esperar más tiempo. Juzgaremos a los sacerdotes del templo luego. Señora Asenat puede hablar. Quiero saber por qué el gobernador de Egipto, Yusar Sif, quien ha dedicado su vida a mejorar la salud mental y física de todos, es tan negligente ante una mujer anciana, ciega y vagabunda. Señora, 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 señora. ¿Qué sucede? Señora. ¿Cómo podría ser negligente ante esta anciana que mencionas? Ella ha ocupado mi mente y hasta mis sueños cada noche. Tú bien lo sabes. ¿Cómo podría haberla encontrado? Entonces la conoces, pero no le prestaste atención. Aquella que te crió con amor y te cuidó por tantos años, y que cuando las llamas del amor se encendieron en su alma e incendiaron todo su ser ardiendo en deseo por ti, la dejaste sola. Te hablo de Zuleika. Zuleika. No, no es posible. Zuleika era una hermosa y adinerada aristócrata. ¿Cómo podría esa anciana ser Zuleika? Tu amor es lo que le ha hecho esto. Te ha estado esperando por treinta años. Durante treinta años ha vagado por las calles buscándote. Ella sacrificó su riqueza, su juventud y su belleza. Pero nadie te habló sobre su situación. No es así como lo dices a Senat. Esa no es toda la verdad. Aquinatón el faraón, doce años atrás, me liberó de una prisión en la que Zuleika y Putifar me habían encerrado injustamente. Fuimos testigos de cómo Zuleika y otras mujeres de la nobleza egipcia emboscaron a Yuzar Sif y lo encerraron en prisión por doce años por un crimen que él no había cometido. En su momento todos confesaron el crimen y testificaron para esclarecer la inocencia de Yuzar Sif. Y dime entonces, ¿qué les hice yo después de mi liberación? Nada. Deberían agradecerle a Dios que no hice nada en su contra, que no castigué a Zuleika y a su esposo. Además, ¿cómo iba yo a saber que la segunda mujer de Egipto con tanta riqueza y poder estaba en tal condición? Ha caído desde muy alto y ahora necesita nuestra ayuda. Tú sabes mejor que nadie que yo quiero ayudarla más que cualquier otro. La anciana que aparece en mis sueños me ha atormentado durante años. Y yo siempre he querido cumplir con sus deseos. Si usted me lo permite, iré a ver a Zuleika. Espera. Creo que a todos nos gustaría ver a la amante del corazón roto. Si me lo permite, yo... yo la traeré aquí, señor. Pues tráela entonces. Es que me lo juro. ¡No, gracias! Gracias. Gracias. Gracias, señor. Dios dice que Zuleika ha sufrido demasiado Y ha redimido sus pecados Ahora ella es una fiel y respetuosa monoteísta Trátala con amor Cásate con ella y ten por seguro, Yuzar Sif Que tus plegarias por ella serán cumplidas Tú, reza y pide por los dos Y el único Dios aceptará y te responderá ¿Fue una nueva revelación? Fue un mensaje muy extraño Se me ordenó que trate a Zuleika con amor Y que además me case con ella ¡Gracias! 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 ¿Cómo podrías casarte con una mujer tan anciana? Está demasiado debilitada Es la voluntad de Dios que yo me case con esta anciana de corazón roto Teniendo una esposa tan hermosa como tú ¿Para qué necesito otra esposa? Sea lo que sea, no hay ninguna diferencia para mí El profeta de Dios es muy amable conmigo Aunque Zuleika fuera hermosa y joven Me sometería a la voluntad de Dios de igual forma La señora Zuleika y sus acompañantes piden permiso para entrar ¡Gracias! 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 Siento el aroma del profeta José en esta habitación ¡Gracias! ¡Gracias! Siento el aroma del profeta José en la voluntad de Dios Uyendomber Azenat, ¿eres tú? Pensé que me llevarían delante de la presencia del gran profeta de Dios. Pensé que me llevarían delante de la presencia del gran profeta de Dios. Pensé que me llevarían delante de Dios. Pensé que me llevarían delante de Dios. Ya no hay su leica en mí. Te preguntarás qué le pasó a toda mi riqueza. Lo sé. Has gastado todo en nombre de José. Te preguntarás qué le pasó a toda la gloria que me rodeaba. Escuché que lo has sacrificado todo por mí. Y te preguntarás qué le pasó a mi belleza. Toda mi belleza y juventud. El dolor del amor profundo quema el corazón. Ahora respóndeme. ¿Dónde está todo ese amor por José? Ese amor, por supuesto, aún existe. Lo alimenté con mi corazón y lo mantuve dentro. Dentro de mi pecho, protegido y a salvo. Perdóname por no saber de tu situación. Su voluntad, que está arriba de cualquier otra, me mantuvo desinformado. Es mi culpa. ¿Eres tú el que se muestra tan amable delante mío? No. Es Dios quien es benevolente ante ti. Ahora, Zuleika, eres amada y respetada por Dios. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo pedir que me falte? Quería estar junto a mi amado, y aquí estoy junto a él. Quería al profeta, y aquí estoy en su presencia. Solo tengo un deseo, nada más. Es ver a José. Para eso necesitaría mis ojos sanos. Y no los tengo. Si tu amado profeta no puede permitirte ver, nuestro Señor podrá. Pídeselo con el corazón, y yo rezaré. Si es su voluntad, tus ojos podrán ver. No. Si es su voluntad, tus ojos podrán ver. Mi Señor, envía tu luz hacia los ojos de esta fiel desesperada. Así como has iluminado su corazón con la fe, haz que sus ojos puedan ver la luz también. Música Música ¿Qué me has hecho, profeta de Dios? Puedo verte con mis ojos. ¡Puedo ver! En verdad, ¡puedo ver! Música Observa con cuidado. Puedes ver a todos. Yo solo te veo a ti, José. Es decir, no quiero ver a nadie más que a ti. Le pedí a Dios que me dejara ver a mi José para después morir y dejar este mundo en el que ya no soy útil para nadie. Solo quiero verte a ti, José, en el poco tiempo que me queda aquí. ¿Qué quieren de mí estas lágrimas? No me molesten ahora. Déjenme ver bien a mi José en mis últimos momentos de vida. No te preocupes, Zuleika. Dios ha optado por darte una oportunidad con una nueva vida para compensar por los largos años de separación que tuviste que soportar. ¿Puedes ver la piedad de Dios? ¿Puedes creerlo? ¿Ahora Zuleika puede ver? ¿Por qué no? Cuando un profeta reza con tanta fe, el Dios del universo le responde. Curar a una ciega es el menor de los milagros. ¡Señora! ¡Dama! ¡Tia Mary! ¡Mírense! ¡Mírense cómo han envejecido! ¡Han gastado su juventud en mí! No puedo creerlo. ¡Puedo verlas ahora! ¡Puedo verlas! ¡Se dan cuenta de la benevolencia y la piedad de Dios! ¿Qué puedo hacer, profeta de Dios? ¿Cómo puedo agradecértelo? ¿Basta con postrarme? Así es. Póstate en gratitud. Postrarse es la más bella demostración de lealtad y servilismo. ¡No es Dios! ¡Dora! Versles a la feya y servilismo. ¡No mumban! ¡No es Dios! ¡No es Dios! ¿Qué ven los sacerdotes del templo de Amón? ¿Aún tienen alguna duda? Yo no veo nada, Yusar Sif. Hace un momento me llamaste astuto. Así que no pienses que soy tan estúpido como para creerme tal demostración. Una vida llena de engaños y mentiras. Te ha vuelto sordo, tonto y hasta ciego, Anekmahu. Nunca serás capaz de abandonar la ignorancia. ¿Crees que esto es una estupidez? ¿El poder de Atón, el único dios? ¿O la recuperación de Suleika? Tengo dudas sobre los dos. No me creo ninguno de estos cuentos. Suleika nunca en su vida ha estado ciega. La ceguera de Suleika se conoce en todo el pueblo. Es incuestionable. Pero ahora pienso que tal vez el ciego eres tú. Dudas de que Suleika estuviera ciega. Es aceptable. ¿También dudas de su estado maltrecho y de su ancianidad? ¿Seguirás dudando si se vuelve hermosa y joven como lo era antes? Eh... ¡Claro que no! Pero te aseguro una cosa. Solo si los muertos volvieran a la vida y la oscuridad se hiciera luz, Suleika sería joven de nuevo. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Ariba! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Señora Zuleika! ¡Vierte! ¡Señora Zuleika! ¡Señora Zuleika! ¡Levátenme! ¡Señora! ¡Levátenme! ¡Vamos por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 Y bien a Nejmajú, Dios la ha rejuvenecido. Lo sabía. Aquel corazón que llevó a miles de sirvientes de tu Dios, a la infidelidad, al politeísmo y a la idolatría, jamás podrá ser iluminado por la luz divina. Después de esto, ¿aún te niegas a creer en el Dios de Yuzarsif? ¿Aún quieres seguir venerando al incapaz de Amón que no nos dio nada? Yo... Yo iré con Yuzarsif ahora. Ya no deseo seguir venerando al Dios Amón. ¿Podrá... ¿Podrá el profeta de Dios... aceptarme? Bien. Bienvenido, Kofo. Bienvenido. Bienvenido. Señora… Señora Zuleika, señores de sus ojos. Despírteme. Un espejo Un espejo Realmente es increíble. Zuleika, Dios no bendice a nadie de esta forma. Dios te ama muchísimo, Zuleika. Dios te ama. Señor, debemos agradecer a Dios de que pueda ver. Estoy feliz de que sea joven y hermosa otra vez. Antes podía ver. Y era hermosa también hace mucho tiempo atrás. Pero no sabía sobre el Creador en aquella época. Agradezco a Dios por su piedad para con esta pecadora. Le agradezco con el corazón. Señora, el señor Yusar Sif espera la entrada. Al parecer quiere ver a la señora Zuleika. No, no, ahora no. Pídale disculpas por mí. Y perdónenme, por favor. Si ustedes me lo permiten, tengo el deseo de estar sola con mi Dios por algunos días. No quiero pensar en nada excepto en mi querido Dios. No comprendo, Zuleika. ¿Cuál es la razón de este rechazo? No, no estoy segura de lo que ha pasado. Es algo muy extraño, pero solo sé que no puedo verlo ahora. Búsquenlo. Y díganle que lo siento mucho. No, no estoy segura de lo que ha pasado.